Hola Slotkis, ya saben muchos la historia de mi, lo que me paso y debido a esto habían algunas cosas que aún quiero hacer, un material que aún me faltaba de mencionar y otras cosas que tengo en mente para este canal, seguiré creando contenido, eso si no tan frecuente como de costumbre, jeje, una disculpa por eso, pero, mientras había una idea en mente, que tenía que hacer hace unos meses, la idea de crear mi propio iceberg, si, después de ver un tiempo esta clase de contenido noque, que esto del formato de iceberg se fue popularizando, iniciando de diferentes formas a criterio de cada quien, empezando desde la pinta y acabando en el abismo oceánico, representando lo de más arriba a lo más conocido o más hablado hasta bajar a lo profundo donde encontramos lo menos conocido, lo más extraño o lo poco conocido, e investigando en internet note que si hay iceberg de My Little Pony, pero muchos de estos eran solo de una temática en especial, me refiero a que era completamente de cosas perturbadoras o eran de solamente misterios, o simples polémicas de esta serie, a lo cual quise hacer yo de mi parte algo más completo, algo que mezcle lo mejor de todos los icebergs de MLP, así que me dediqué a crear el mío a mi manera y con los conocimientos de My Little Pony que tengo y el sinfín de temas que se hablo de esta serie, implementé mi propio iceberg mezclando tanto como polémicas de la serie cosas extrañas, teorías, curiosidades importantes, material poco frecuente, y cosas extrañas, y de ahí creé mi propio iceberg de My Little Pony, serán acomodados y mencionados de la siguiente manera, este estará dividido en 5 secciones, 5 niveles en el cual comenzaremos desde arriba, que es lo más conocido y lo más family friendly, bajando poco a poco en temas más controversiales y poco conocidos en niveles medios, y en niveles más abajo lo más extraño, repulsivo y menos conocido de la serie, y cabe de aclarar que en cuanto acabe de contar todos los puntos en un nivel, se notificará en el vídeo cuando empieza un nivel y acabará otro, con todo esto mencionado, ponte cómodo que esto va para largo y trae algo para comer mientras comenzamos con esto, ¿Listo? Bien, con esto mencionado empezamos a dar comienzo del iceberg de My Little Pony. Bronies. A estas aturas ya hoy en día sabrán que es esto. La palabra bronie es un derivado de la mexica de la palabra brother, y pony, formando así el bronie. Este término se le da a los fans de My Little Pony, en su mayoría hombres tanto como adolescentes, y hombres adultos que disfrutan de la serie y son fanáticos, trayendo en sí muchísimo contenido hacia la serie, tanto como fanarts, música, animaciones, e historias dentro del universo de MLP. De Living Tomestone. Es un bronie destacado en YouTube debido a su talento del crear canciones, que hoy en día con famosas dentro de la cultura popular de YouTube. Fue de los fans de la serie más reconocido por eso mismo, que fue una leyenda en el mundo de My Little Pony. Fanarts. Los fanarts no es algo propio de esta serie, pero si hay algo en que lo destaca, es que hay millones de imágenes relacionadas a la serie y si eso se refiere, memes, parodias, simples bocetos, arte abstracto, y un cincín de cosas referentes a My Little Pony. Puedo asegurar que es una de las series que más contenido visual posee referente a esta misma, Bronicom. Es una convención de cada año que se hacía solo exclusivamente para la serie, invitando actores de doblajes oficiales, escritores, animadores, y otros bronies conocidos con el fin de compartir gustos y hablar referente al el futuro de la serie, divertirse y convivir con otros fans. Siendo hasta la convención más importante del fandom en especial, y terminando de hacerse el 2019 su última convención. Comics. Los cómics de My Little Pony nacieron debido a la popularidad de la serie, que para expandir las aventuras a Asbro, da luz verde a cómics para la serie, en donde hay más aventuras que contar dentro del universo de My Little Pony, algunas de estas expandían su trasfondo de algunos personajes. Personalmente se los recomiendo para ver algunas historias interesantes que no mostraron en episodios. Equestriada Lily. Equestriada Lily fue un sitio oficial solo para fanáticos de la serie más importante dentro de la cultura Bronie, en donde se hablaban de teorías, informaban de noticias recientes a la serie, y con el tiempo esta creció demasiado apra convertirse en el sitio predilecto de My Little Pony. Fue un sitio donde se compartían sin fin de arte Pony, animadores mostraban aquí sus obras, fanfics, música, minijuegos, y hasta episodios completos de la serie. Equestriada Lily. Debido al buen recibimiento de My Little Pony a la altura del 2012, Asbro decide sacar una película de My Little Pony en 2013, pero que en ese momento no fue lo que se esperaba. Hubo mucha controversia en los inicios de que estriagirlos, que con el pasar de los años esta fue siendo aceptada poco a poco. Pony es de fondo. En tan solo la primera temporada, se popularizaron 6 Pony es que estuvieron de fondo en episodios que solo, resaltaron algunos por su parecido a otros personajes de la ficción, diseños llamativos y errores de animación a tal grado, de ser hoy en día los Pony es más reconocidos, a pesar de solo tener un solo episodio, en donde se habla de ellos en toda la serie. Errores de animación. Los errores de animación son muy comunes en todas las series, pero en específicamente en MLP esto ya era costumbre, que en casi la mayoría de sus episodios pasaba algo por el estilo. Dirty Oves. Sin duda la Pony más querida es Dirty, debido a igual manera por solo un error de animación, en donde tiene aparición en el primer episodio está diciendo Muffins muy a lo lejos. De ahí se desahitó la comunidad y crearon un sinfín de teorías referente a esta Pony, y cabe mencionar que es de las Pony más famosas dentro de toda la serie. Diseños betas de Manesix. Toda gran franquicia tiene sus diseños betas y esta no será la excepción. Que si la mayoría no sufre de muchos cambios, más que solo cambios de colores. Las que si más hicieron afectadas, fueron Pinkie Pie que se planeaba que fuera Pegasus fuera de color blanco, y Rainbow Dash en vez de ser azul con cabello de arco iris fue rosa de cabellos azul. Menos mal que nos quedamos con los que conocemos hoy en día porque ya no las imagino de esta forma. Pony Life. Pony Life es una miniserie spin-off después de que acabase la serie oficialmente en 2020, no entrando en muchos detalles la serie es más minimalista que su antecesora y solo nos muestra pequeñas aventuras y mucho trasfondo en cada episodio. A Brony Thale. Fue un pequeño documental acerca de los Bronyes, y como la actriz de doblaje en inglés Ashley Ball reaccionaba en referente a muchas de las cosas relacionadas a My Little Pony, personalmente es un documental muy entretenido de ver, claro si eres fan de la serie. Nivel 2. Lo conocido. El retiro de Laurent Faust de la serie. Laurent Faust fue la responsable de la creación del universo de la serie, el mundo, personajes y personalidades. Y ella misma dirigió y escribió algunos de los guiones de algunos episodios en la primera temporada. Por razones creativas no tuvo en sí la libertad creativa de ser huir la serie como quiso y dejó su puesto a Megan McCarthy. No se sabe cómo sería la serie si ella hubiera seguido con la serie hasta el final, pero de momento lo lograron bien las demás personas responsables. Fictinism Magic Fictinism Magic fue un juego de peleas en el cual podrías usar a las manes X para pelear entre ellas al más puro estilo de King of Fighters. Fue muy conocido en tan tiempo este juego en la comunidad, que lamentablemente Asbro tomó cartas en el asunto y borró y metió en aprietos legales a los desarrolladores de este juego dejándolo así incompleto. Con el tiempo y con ayuda en diseño de personajes a Laurent sacaron adelante este juego esta vez con personajes originales e independientes a la serie de MLP. Referencias en MLP Si hay algo que goza un sinfín esta serie es de referencias, ya antes había mostrado algunas y es que son demasiadas las referencias dentro de esta. Desde clásicos de Disney hasta películas maduras, series de culto y referencias a la cultura popular. Le dejaré unos cuantos vídeos mostrando a más detalles estas referencias. El origen de Kaidens No hay mucha información oficial de esto, muchos teorizan que es hermana de Luna y Celestia, otros que Prima, pero aún se desconoce su origen oficialmente. Dejen en comentarios que opinan de esto. El Chico Pong El Chico Pong fue un chico de México que visitaba la Fiki Plaza frecuentemente en donde a traición lograban provocando un debate comentando que Dragon Ball Z es mejor que My Little Pong, desatando así un ciberculín contra el chico llamado Luis en donde ya todos lo reconocían por ser fanático de My Little Pong y molestaban y burlaban del cada que estaba en las calles. Afortunadamente recibió ayuda y protección ante la gente que lo agredía y lo incomodaba en la calle. Si quieren ver más información sobre esto les dejaré enlaces en la descripción referente a más detalles del tema. 20% Kohler Fue una singular frase que menciona a Rambo Dash en la primera temporada en donde Rarity le menciona si realmente le está gustando su vestido nuevo a lo cual esta le responde. No solo se volvió una frag sincónica dentro de Fandom sino dentro de la serie misma ha mencionado esto Rambo cada vez y tenga la oportunidad. Asbro vs Bronies Hubo un tiempo en donde el Fandom tuvo problemas directos con Asbro la compañía dueña de la franquicia de My Little Pony, estos se desataban a que las decisiones que tomaba Asbro referente a serie no les agradaba al Fandom, tanto como que Strea Hills discutió a muchos en su tiempo y que la misma compañía borrará todo video referente a MLP, problemas legales con mercancía no oficial que personalmente se veía mucho mejor la mercancía hecha por fans que por la misma empresa dueña de la franquicia. Por todo esto se generaron disgustos y grandes problemas ante los que consumían la serie tanto como los productores ejecutivos. No Joaquin Jessica No Joaquin fue una fan de Uber que prestaba su voz a uno de los ponies de fondo más icónicos de la serie llamada CDJ PON 3, antes de que se volviera más relevante esta pony en la serie llama muchos fans la identificaban con la voz de Jessica y muchos querían que ella fuera la voz original para la serie, pero esto nunca se logró. Debido a poco planes con esta pony nunca quisieron darle una voz oficial para la serie y debido al trabajo de Jessica No Joaquin, respetaron eso que se decidió que esta Pony DJ se quedara muda en la serie. My Little Dacia Han pasado 3 días desde que Dacia fue, y luego de eso, fui a hacer algo que no hago hace mucho tiempo, fui a caminar. Y no estaba seguro que a donde iba cuando caminaba. Fue el fanfic más famoso de My Little Pony en donde relata como un chico fan de la serie se encuentra una pequeña Rambo Dash de la nada en un callejón y la cría como si fuese su hija. La historia fue muy conocida en su tiempo que hubo animaciones y hasta un pequeño intento de hacer una película de esta. Si les interesa verla les dejaré en descripción un enlace para que la vean. Lira y Bon Bon Lira y Bon Bon fueron unas singulares ponies de fondo en donde se les ve juntas por primera vez en un parque, llamando la atención de los espectadores así, creando historias donde ellas son mejores amigas y teniendo una relación muy grande de amistad. Doctor Oves Doctor Oves es un pony de igual manera de fondo que se volvió muy reconocido con su parentesco del mismo nombre al personaje principal de la serie. ¿Extra Hiddles es canon? Es la pregunta más grande que hay dentro de la historia de MLP. Todo esto se resolvió gracias a que Megan McCarthy desmintió esto, confirmando que no es canónica las historias de Extra Hiddles con referente a la serie. Los padres de Skotalo Muchos teorizaban que Skotalo fue una niña huérfana que vivía en cualquier lugar que se le permitiese no teniendo un lugar a donde regresar siempre. Esto se decía ya que nunca se mostraba ningún pariente de ella en la serie, y su idea de que Rambo Dash quería que ella fuera su hermana mayor. Todo esto tiene respuesta hasta la novena temporada, en donde nos muestran a sus padres de manera inesperada, y también nos revelan donde es que vivía. Nivel 3 Lo medianamente conocido My Little Poe terminaba en la tercera temporada. En el tiempo en que acababa de terminar la tercera temporada de My Little Poe, muchos teorizaban que esta sería la manera las rápida con acabar la serie, esto con el fin de que con lo suficientemente creado ya hasta el momento Asbro podría sacar provecho de la serie, y por eso ese abrupto final de un solo episodio, y no dos como en temporadas posteriores, convirtiendo a Duy Ligate en princesa y terminando con un episodio musical. Esto decepcionó a muchos fans que vieron todo el potencial que esto genere, y que en el año siguiente lograran luz verde para continuar con la serie. Fallou Tequestria Fallou Tequestria es otro fanfic poco menos conocido que My Little Dazie, pero que tiene su propia historia dentro del más puro estilo de Fallout. Rambo Dash Lesbiana Es una temática que se han debatido muchos a lo largo de la serie, que si esta pony es lesiana o si es bisexual. ¿En qué se basan estos? Pues en que solamente esta pony es la más ruda de las manes X y es de las únicas que no están femeninas ante las demás. También está el caso de que es muy apegada a Fluttershy desde hace tiempo, siendo ella siempre mero en conocerse de todas las manes X. No es algo que confirme la serie, ni nadie, pero son solo rumores. Los padres despique. Algo más de que hablar es que muchos personajes nunca se nos muestran sus orígenes, y es que desde un principio nos dejaron en claro que a Duilig se le fue otorgado despique desde que era una pequeña, pero no sabemos el origen de este. Y sí, sé que hay un episodio en donde nos muestran a un supuesto padre despique, pero este resultó ser más que un impostor. Así que aún es incierto el origen despique. Generación 5 Desde hace tiempo específicamente desde el casi término de temporada muchos decían que empezaría la generación 5 de My Little Pony, a lo cual se nos mostró solo arte conceptual creado por un fan. Y a día de hoy no hay nada confirmado aún pero, hay un pequeño vistazo a lo que se viene de MLP, aunque no se sabe si un estos ponys serán una nueva generación de MLP o será un universo compartido. Con el tiempo sabremos si habrá una nueva generación confirmada. Politón Politón es un juego de internet en donde puedes crear tu propio Z-Pony, y convivir con muchas otras más personas en torno de un mapa sin límite alguno. Personalmente lo jugué y no es muy adictivo que digamos. Snowdrop Fanfic en donde nos cuentan la historia en cómo se creó los copos de nieve, siendo así creados por una pony poco valorada por la sociedad, y discriminaban por su falta del sentido de la visión. Es una historia muy linda y no es precisamente muy larga. Se podría tomar como expansión del universo de MLP. Los padres de Atlejack murieron. No es confirmación pero esto se especula, desde hace tiempo nunca se nos mostraron indicios de sus padres actualmente en el tiempo en que transcurre la serie, y dolamente limitándonos a Colo conocer su historia del cómo se conocieron. Después de eso nunca más se nos revelan qué ha pasado y sabiendo que esto es un tema delicado, no es como que Asbro no nos haya dejado en claro que la muerte existe en el universo Pony. Duilig Alicotmio Junto con el rumor de que en su tiempo MLP terminaría en la temporada 3, sale el disgusto mayor de que a nadie le guste en que Duilig se haya convertido en Alicotmio. ¿Por qué? Expresando algunos que solo es por marketing y que tiene ninguna relevancia para la historia que quieren desarrollar a futuro. Otros, que es totalmente innecesaria esta transformación, que en psicoló una celebración era suficiente para esto teorizando que cualquiera que logre resolver grandes acertijos de la magia podrá convertirse en Alicotmio, al siendo a los Alicotmios menos exclusivos. ¿Ustedes qué piensan? A día de hoy ya nadie tiene muchos peros con este tema. Los Bebes Cakes Los Bebes Cakes son los hijos de los reposteros de Sugarcook con Oren Pony Villé. Lo curioso en esto es que ambos ponies son gemelos, uno Pegasio y otro unicornio. ¿Pero qué hay de relevante en esto? Tan solo los padres que los dos son ponies terrestres, y aunque nos dieron respuesta ante esto en el mismo episodio de su primera aparición, no se creen eso y piensan que esto fue producto de una infidelidad. Ustedes tienen la última palabra. El verdadero nombre de Pinkie Pie, el nombre completo de todas las ponies, nunca se nos dejan claro cuál fue, pero el que más intriga es el nombre de Pinkie Pie, el cual apenas se nos revela que es Pinkamena Dayampai. Parejas Geys en MLP Era algo extraño que una serie de ponies de colores llenas de arcoiris, no tuviese parejas del mismo sexo dentro de su mundo de personajes, a lo cual con el pasar de temporadas lo lograron hacer, siendo las tías de Scoochal o una pareja lésbica oficial por parte de los escritores. Después vemos de fondo en un episodio que Lira, le propone matrimonio a Bon Bon. Vaya, esta amistad se nos fue de las manos. Esperen aquí, antes de entrar al siguiente nivel, se me pasa un dato más del nivel pasado ahora que, estamos hablando de Lira y Bon Bon. Lira y su obsesión por los humanos. Ya he comentado cuando nacieron estas ponies, pero lo curioso es que Lira en el fandom, fue nombrada por fanáticos así, le otorgaron una personalidad de la cual sería, al opuesto de un bronny dentro del universo de MLP. Esta sería una poni obsesionada con el mundo humano, que se siente como humano y su mayor deseo es tener manos con dedos. Todo esto se debe a que en su primera aparición, se ve sentada de una forma que no se sentaría un poni, para empezar sino como se sentaría una persona, de ahí salió la personalidad de esta. Que loquillo es el fandom para crear personajes en base a una simple acción de un ex personaje no conocido. Nivel 4, lo poco frecuente. Kukakes. Kukakes es una creepypasta muy reconocida en su tiempo, en donde Pinkie Pie y Rambo Dash, preparan Kukakes juntas y de ahí en venganza, lo sucedido en cierto episodio, Pinkie Pie tomaría venganza, por esto tomando a Rambo, noqueándola para después, abrirla y hacer Kukakes con sus tripas, de una manera muy sádica. Aquí es donde comienzan las crepices y lo extraño poco frecuente. Duilig verá morir a sus amigas. Es bien sabido que si Duilig se convirtió en alicornio, esta será más longeva, otorgándole una vida mucho más larga que las de una poni común. Esto han confirmado en su último episodio, en donde las otras manes X, se ven más viejas a comparación de Duilig, en donde apenas está y crece en tamaño mayor. Sabemos que en algún momento de estas, tendrá que ver como sus mejores amigas morirán primero antes que ella. ¿A que nunca pensaron en es? Iglesias en la serie. Es algo controversial, pero dentro de Ponyville ya existen iglesias. Esto lo había hablado ya hace tiempo en un video de curiosidades en mi anterior canal. Pero si esto es cierto, entonces existe un dios para sido al de la realidad. ¿No tendrán alguna religión dentro de Xstria? Es Mille HD. La animación más famosa por solo el gore que se muestra en este, en donde Pinkie Pie de lo feliz, que éste empieza a matar poco a poco a sus amigas de una manera muy visceral, mientras se oye la canción de un remix de Smele de fondo, convirtiéndose así en tendencia en YouTube por el contenido grotesco que se muestra. A mí personalmente me encanta la canción, y a la animación está muy bien hecha, pero no soy muy fan de mezclar el gore con MLP. Pinkie Pie tiene problemas psiquiátricos. ¿A qué se debe esto? No fue en el episodio Fiesta Prauna en donde la personalidad de Pinkie cambia, radicalmente convirtiéndose en una pony muy frenética y obsesionada por delirios del que piensen, que nadie quiere pasar tiempo con ella. Esto desatará un sinfín de cosas, que piense que la gente vea que tenga problemas psiquiátricos de alguna manera, tanto como depresión, bipolaridad, ansiedad o muchos otros más. Y sí, en la serie nos muestran que es muy cambiante de humor de un rato a otro, demasiado expresiva y explosiva. Si me preguntan a mí, es Pinkie solo siendo Pinkie, Tara Strong y sexy Duiligt. ¿A qué se refiere con esto? A que Tara Strong bromea mucho con sus fans de un tono muy sugestivo con imágenes de Duiligt misma de manera sexualizada. Si estos momentos no saben quién es E. Tara, es la que da su voz a Duiligt Sparkle en inglés, y a muchos otros personajes más de caricaturas. Pero veo que Tara toma esto como muy divertido de alguna manera, no hay ningún problema si solo es de esta manera. Derpy Bone, es una página dedicada a un gran contenido especialmente a fans de My Little Pony, en donde postrean imágenes de My Little Pony sin límite alguno, toda clase de fanarts y alcaro que todo tipo de fanarts. De hecho esta página es muy famosa por esto mismo, me refiero más que a contenido sexual más que otra cosa, esto debido a que la cantidad de arte de ponis era tan masiva, que esta página realmente no tiene muchos años hoy en día. El comunismo dentro de la serie. El inicio de temporada 5 de My Little Pony, fue algo opinado por los fans por este tratar temas de comunismo dentro de la serie, un problema social bastante realista hoy en día. Personalmente está bien balanceado el ritmo, y el cómo toca los temas y lo adaptaron para el universo de esta serie quedó perfecto, que tampoco es cosa muy grave aún de no atreverse a tocar este tema. Escochalo es discapacitada. En toda la serie se nos muestra, y hace hincapié de que Escochalo a su edad se le sea imposible volar aún, sabiendo que a comparación muchos otros ya lo logran y ella no, esto debatió y se rumorea que Escochalo nunca podrá volar. Y aunque a cabo ya la serie nunca se logró resolver esta misma duda. Este será más algo triste. El episodio censurado de la serie. Realmente esta serie tiene muchos fragmentos censurados en varias aportes del mundo, sea por solo cosas ridículas, o cuestiones culturales. Pero la única censura importante que realmente sí hay algo de extraño, fue en el episodio 13 de la temporada 8, en donde se nos muestran como unas copias de la Manessix creadas por Chrysalis, se desintegran mostrando de manera algo extraña como se deshacen lentamente, específicamente, esto tiene su lógica porque a pesar de esto sí se nota un poco más gráfico la primera versión, pero no es como que tampoco le hayan cambiado mucho. La abuela Smith murió. En el final de la serie el momento de mostrarnos a todas las Manessix, vemos que a Plejag llega el pañuelo de la abuela Smith, dejándonos en claro que ésta murió y la usa para honrar su presencia. Slender Pony. En un episodio de la temporada 4, casi en el final es muy sutil su aparición y solamente se nota cámara lenta. Pero si notamos con mucho detenimiento aparecer a Slender Pony entre los arbustos del bosque, un muy buen easter egg. Milky Way. Milky Way es una pony creada por el fandom, extrañamente inspirada en una baica lechera en donde ésta tiene el trabajo de lechera en Ponyville, tal grado en el que llega a este punto que hasta, dicen que entrega de su propia leche a los ponies. Un tanto extraño si me lo preguntan a mí. Personajes muertos en MLP. No es algo que se trate mucho en sí, son muy contadas las veces que ha pasado, pero ha visto a muerte de personajes en algunas ocasiones. Por ejemplo la muerte del rey Tormenta, el pájaro que convirtió a Duiligre en naranja. Bueno, tal vez es inópera en ese mismo episodio, se puede tomar a muerte las pinkies falsas. Y por último la muerte del rey Sombra. Nivel 5. Estamos en terreno nocto para todos. Rule 34. Bueno me ahorraré muchas cosas ya que todos saben esto. Pero solo para mencionar MLP, tiene el 70% de todas las imágenes de este sitio. Banet from Equestria. Este fue un juego de 8 bits, sencillo en donde tienes que avanzar en la historia, para poderte coger literalmente a todas las manes X. Fue popular en su momento que hay bastantes gameplays de este en YouTube, tanto como censurados como no censurados. Peluces sexuales de My Little Pong. A tal grado llega el fanatismo en la serie que peluches no oficiales crean de las ponías antropomórficamente para darle un estilo más realista al peluche con fines nada agradables. En este punto llegamos al extraño y bizarro de My Little Pong, Lunagate. Este es otro juego muy conocido de My Little Pong y de sinónimo de creepypastas en internet. Trata que mientras más avanzas en el juego, más se pone más extraño y terrorífico. ¿Ustedes ya lo jugaron? Futa. Si no sabes a qué se refiere, este es un término muy extraño que sé, le da que hay personajes de la serie, siendo del sexo femenino coj... entre ellas con miembros masculinos. Sin comentarios. La verdadera Pinkie Pie murió. ¿Por qué se lleva esto siendo un teoría? En el episodio de las múltiples Pinkies, se sabe que muchas de estas fueron regresadas al estanque espejo, pero hay un rumor que solamente indica que la original está ahí encerrada, y a partir de toda la serie nos quedamos con sale una Pinkie falsa. Esta teoría se refuerza con que después de que se deprime esta, no vuelve a ser la Pinkie menage ya vista antes como todos la recordábamos. Es interesante, pero esto solo se queda como una teoría nada más. Juegos porno de My Little Pony. En internet abundan los juegos triple X y juegos bastante extraños, simples juegos que puede encontrar en páginas de internet, en donde simulan muchísimas cosas de fetiches con ponies de la serie. Sin comentarios de nuevo. Ponies en frascos. Hace unos meses se viralizó una imagen de una figura de Rambo Dash, estando dentro de un frasco con un líquido adentro. Esto fue postado en 4chan en donde se vira hizo la imagen en cuestión cedias en muchos grupos referentes a My Little Pony, lo bizarro aquí es que en el frasco estaba llenado con semen de varios días. Debido a la extrañeza de esto, lo volvieron algo más de risa, convirtiéndolo así en meme dentro de la cultura Brony, donde hasta hay videos del cómo hacer algo parecido solo simulando esta imagen. Un tanto desagradable si me lo dicen a mí. FURRY.BOUR.ORG Es una página dedicada a todo lo que tenga que ver con personajes animales antropomórficos, en donde muchos comparten sus dibujos fetichistas a sus personajes favoritos, no solo de FURRY sino una gran cantidad de My Little Pony. Lo bizarro aquí es que muchas de esas imágenes contienen fetiches bastantes desagradables como el de autonetiofilia, coprofilia, que el primero es un extraño fetiche por el usar pañales y actuar como bebé y el segundo es una atracción por la materia fecal. Película porno de MLP. Si esto es real, y recuerdo que fue noticia hace años ya atrás en donde una pequeña productora decidió crear en base a poco presupuesto una película para adultos en base a la temática de My Little Pony, el material hoy en día es un poco difícil de encontrar y solamente hay imágenes de ello. En descripción les dejaré un video donde expliquen esto más a detalle. Un poni se suicida. No se sabe aún de qué episodio, pero en una captura de imagen en el fondo vemos una extraña figura de un poni lo que parece ser horcado colgando de los árboles. Es difícil la credibilidad de esto porque no hay pruebas que lo comprueben más que esta imagen. Así que yo digo que esto es falso. G-1515. La historia del joven más extraño fan de My Little Pony que se conoce hasta la fecha. Fue muy conocido en foros de internet en donde hablaban referente a My Little Pony y en donde se expresaban de libre forma con este tema. Lo extraño comenzaba de que tuvo una fijación muy dura con Willic de Sparkle, la protagonista de la serie. Rápidamente este fue expresando a todos que esta era su esposa, criticando duramente e insultando agresivamente al que le respondiera lo contrario. De viso esto fue baneado en muchas comunidades de My Little Pony por su comportamiento oscilante y mucha gente. Con el tiempo fue desarrollando fetiches cazades más extraños con este personaje en los cuales se encontraban autonetiofilia, coprofilia, la figura más extraña dentro del fanatismo de Ponires. Si quieren ver más acerca de él igualmente, les dejaré un video en descripción sobre este tema. Extraña criatura en la serie. De esto solo hay una imagen de igual manera y una muy antigua desde el comienzo de la serie. De esto se comenzó a hacerse un rumor de lo que era posiblemente era esta criatura, y hay teorías de que sea el demonio de Dober. De acuerdo con los testigos la criatura se semejaba un poco a los alienígenas tradicionales. Tenía una cabeza grande y redonda, gigantescos ojos y manos con dedos largos y delicados. Además se cuenta que podía moverse a dos y cuatro patas, lo que le brindaba un cierto aire simiesco. La criatura parecía no superar el metro de altura, o según puede que lo superaba por algunos centímetros. No había nada confirmado aún ya que en esta simple captura es el episodio de la temporada 1 en el episodio de Empacando el Invierno. Pero revisando bien ese episodio nunca se ve tal criatura en el fondo. Es si no una de las cosas más extrañas que se ha visto en cuestión de My Little Pony. Tal vez si esto sea una simple referencia, puede que esto solo fue en un episodio en específico. Pero mientras no haya más material o evidencia eso se consideraría falso. Realmente fueron muchísimos datos de esta serie que tuvo 10 años de transmisión. Una historia muy grande en base a todo lo referente a My Little Pony. Posiblemente hayan más cosas aún que me faltaron de mencionar. Así que para eso es donde entran ustedes. Dejen en comentarios algunos datos referente a My Little Pony. Que faltaron de comentar en este video si complementaran este video más aún. Espero y les haya gustado esto porque fue algo que me tomó bastante en hacer. Y más me interesó en crear algo para este nuevo canal. Y que más para impulsarme que con este. Uno de mis trabajos más largos y elaborados que he hecho en YouTube. Y para los que no saben aún quién soy. Soy Anishai. Una loquendera que suele hablar cosas referentes a My Little Pony. Y en donde mis antiguos videos encontrarás en diferentes canales de YouTube. Gracias una vez más por resubir mis videos. Y como dije en mi anterior video. Dejen sus saludos para en este video. Para que en el siguiente aparezcan en el final de cada video. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Y quedarte aquí conmigo en mi nuevo inicio. Cuídense mucho mis niños y bye bye. Chau.